¿Cuál fue el resultado de la solidez defensiva que veníamos teniendo? Creo que no tuvimos solidez defensiva que veníamos teniendo, no tuvimos un buen rendimiento en esa zona. En un momento equiparamos y tuvimos superioridad que nos permitió empatar, pero ya en el segundo tiempo cuando arrancó que se estaba desarrollando un juego parejo, cometimos nuevamente dos errores que nos costaron dos goles. Se intentó por todos lados. Creo que el gol que nos anulan fue válido en un momento que nosotros estábamos presionando y tratando de buscar ese gol para que nos queden minutos para poder empatarlo. Y obviamente sí quedamos muy expuestos a contras que Atlas lo podía haber resuelto con mayor amplitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!